Así es, a partir de hoy nuestro noticiero Telemundo 48 se transmite en alta definición. Le muestro todo el trabajo y los cambios que nuestro equipo técnico, presentadores, reporteros tuvieron que realizar para lograr esta transición. 2, 1, roll out and track open. Transmitiendo en vivo y en alta definición. Noticiero Telemundo 48. Estas imágenes muestran a los técnicos preparándose y aprendiendo a manejar los nuevos equipos que hicieron posible el cambio a la alta definición. Manuel Esteve es uno de nuestros ingenieros. Las cámaras básicamente es la parte principal, se acomodó el estudio con un nuevo looking, se le agregaron monitores para cambiar el fondo y también hemos cambiado las luces. O sea, en general todo para lograr obtener la máxima calidad. La alta definición o HD se refiere a un sistema de video con mayor resolución y calidad de imagen, superior a los sistemas tradicionales. 6 meses de arduo trabajo, entrenamientos, cuidando hasta el más mínimo detalle, incluyendo un nuevo tipo de maquillaje. El maquillaje para alta definición es más ligero y natural que estar usado. Es una tecnología nueva y ingredientes diferentes. El maquillaje ha cambiado porque la tecnología de HD nos obliga también a cambiar la tecnología del maquillaje. El maquillaje, los ingredientes para alta definición son diferentes, son mucho más ligeros, te tienen que dar como un toque más natural. Una tecnología con imágenes más reales. El típico comentario que a mí me hace la gente en la calle es de que te ves bien diferente en persona que en la televisión. Entonces creo que alta definición le va a permitir a la gente vernos más reales. Pero ¿cómo notará usted el cambio en su televisor? Los colores, la resolución, todos los detalles de la cara, los gráficos muy mejorados. Hay quienes dicen por allí que hasta parece que la imagen se sale del televisor. Les invito a que sigan disfrutando de su noticiero Telemundo 48 y ahora en alta definición. Eso es todo.